Porque la música es vida Contacto Michigan Radio Buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos dragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos No me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Estás escuchando El show del pariente Y el chango león Por CNY Radio Música Música Música